Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, es súper fantástico poder iniciar con todos ustedes este lindo día. Que todo lo que hagan sea con una sonrisa de oreja a oreja, que tengan un feliz jueves de preciosas bendiciones. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos todos a saltar, pero súper alto con nuestro amigo Jesús en una nueva aventura. Para hoy, 11 de mayo, el versículo dice así. Su amor por nosotros es muy grande, la fidelidad del Señor es eterna. Salmo 117.2 Y la historia se titula, La fidelidad de un amigo. Existió hace unos 2.500 años un tirano llamado Dionisio I, apodado El Viejo. Este hombre mandaba muchísimo, porque cedió a sí mismo plenos poderes sobre Siracusa. Se cuenta una historia sobre él, que es difícil saber si fuera cierta, porque ocurrió hace tantos años, pero que tiene una gran enseñanza para nosotros hoy. Se dice que Dionisio condenaba a muerte a todo aquel que lo hiciera enojar. Un día se enojó muchísimo con un joven llamado Damón. Tanto se enojó que lo condenó a muerte. Damón, sabiendo que aquel era el fin de su vida, pidió al tirano que le permitiera ir a despedirse primero de su familia. Si te dejó ir, te escaparás, advirtió Dionisio. Y Damón llegó a un acuerdo con Dionisio. Un amigo de Damón llamado Pityas quedaría encarcelado en su lugar. Y si Damón no llegaba a tiempo, Dionisio podría quitarle la vida al amigo. Si Damón no vuelve, yo moriré en su lugar, confirmó Pityas. Y Dionisio aceptó el trato, dando a Damón un máximo de 6 horas para ir a despedirse de los suyos. A Damón le sobraban 4 horas para poder estar de regreso, así que partió confiado. Dionisio estaba convencido de que iba a ver morir a Pityas, el amigo de Damón, y se preguntaba cómo alguien podía estar dispuesto a dar su vida por otro siendo inocente. Y fue a burlarse del pobre condenado inocente cuando habían pasado ya 5 horas y Damón no había regresado. Mi amigo habría tenido un accidente, le dijo Pityas. Pero de repente, en el último momento, apareció Damón y abrazó a su amigo. Estaba sin aliento y apestando sudor. De camino, alguien mató a su caballo y había tenido que hacer el resto del trayecto corriendo. Asombrado, Dionisio, quien no había visto jamás semejante fidelidad, dejó libres a ambos. Amiguito y amiguita, Jesús es ese tipo de amigo, dio su vida por ti y sigue pendiente de tus pasos. Su amistad es sencillamente extraordinaria y te ha hecho libre. Si decides ser amigo de Jesús cada día, tendrás una recompensa maravillosa, la vida eterna. Dime si acaso, eso no es lo mejor que un amigo te puede ofrecer. Y en nuestro rincón de saluditos, muy feliz cumpleaños y muchas bendiciones para nuestra hija Martina Managó de sus papis Lili y Sebas. Y feliz cumpleaños a mi amiguito Emilio Zen de Esperanza, que siempre nos escucha desde Argentina, que cumple hoy 13 años. Que Dios lo bendiga mucho y siempre esté tomando de su mano. Lo quiere mucho su mamá Alejandra. Yo me despido de cada uno de ustedes. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.